Hola, buenas tardes, bienvenidos a la tercera edición de... Y bienvenidas... ¿Sara? ¿Sara Raya? Pues sí. ¿Qué haces aquí? Pues presentar esto, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo presentar esto? Si esto lo presento yo. No, lo presento yo. Pero tú ya estás los sábados por la tarde en la hora de teatro, lo veo por todas partes y también te tengo que ver aquí. ¿Y más que me vas a ver? Bueno, ¿y ahora cómo lo hacemos? ¿Lo presentas tú? ¿Lo presento yo? ¿Lo presentamos los dos? ¿Los dos? ¿Los dos? Venga, va. Venga, ¿quién quiere? ¿Sara Raya tú primero o yo? No, no. ¿Yo? Ya. ¡Venga! Hola, bienvenidos y bienvenidas a la tercera edición del San Fernando Cine organizado por la Asociación de Cine de San Fernando de Henares, Cinescesia. Y no queréis empezar sin dar las gracias a nuestros patrocinadores y colaboradores, especialmente a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de San Fernando de Henares y en concreto a Dona Galán y a Katy Rodríguez, que es la alcaldesa y la Concejalía de Cultura. Aplausos. Gracias. 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 También queremos agradecer al colectivo Los Lunes en Sol por su apoyo y soporte a la hora de realizar este festival y a todos los colaboradores y patrocinadores que han hecho posible que se desarrolle este festival y para eso hemos dado un vídeo. Gracias. 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 Bueno y empezaremos anunciando que hemos tenido un total de 43 proyectos en esta edición que van a competir por los nueve galardones que se entregarán en el Teatro Federico García Lorca el 7 de octubre a las 7 de la tarde. Y los premios son mejor cortometraje de documental, mejor cortometraje de ficción, mejor cortometraje de animación, mejor guión, mejor dirección en las tres categorías, mejor actriz y actor protagonista otorgado por un jurado seleccionado y premio de cinestés y otorgado por la asociación pero al mismo nombre. Y sin olvidarnos del premio del público que será otorgado mediante el cómputo de votos de todos los asistentes a cada una de las caras. ¿Pero cómo hacemos esto, Sara? Pues para eso tenéis más papeletas fuera, tenéis que votar los cortos que vais a ver hoy y depositaros en las urnas. Luego también queremos comentaros cómo está formado nuestro jurado, que está formado por nueve personas, que ellas son Isabel Gaudí, presidenta del mismo, Curro Castillo, Rosa Valentín, Anciel Salazar, Aurora Freire, Maite Pérez, Vega Hernández, nuestro compañero y amigo Alberto Ramos y el colectivo de los Brunes en Sol, representados por la figura de Paul Villafrán. Y sin más, Nora, empezamos con la primera, ¿no? Pero espera, espera, Jorge nos ha dicho que tenemos que hablar un poquito de los cortos antes de proyectarlos, no sé, ¿cómo puedes contar? Jorge no está aquí, Laura. Entonces, he dicho que no está aquí. Yo creo que para eso, como tenemos tanto que contar, igual es mejor que lo cuente Laura Gurria, ¿no? Que es la directora de lo que contamos. Es que eso va. Un aplauso para Laura Gurria. Bueno, hola, buenas tardes. Como aquí. Muchas gracias por esta presentación tan bonita. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí hoy. A San Juan Mancine por la selección de mi cortometraje documental que se llama Lo que contamos. Y, bueno, lo que vamos a ver es un documental que nos habla del acoso a la mujer, desde un punto de vista del diario, de la rutina, de lo cotidiano. Es un cortometraje que se basa en diferentes mujeres, valientes, todas ellas, agradecida a que se hayan prestado a contar sus pequeñas historias. Y realmente es un porcentaje muy pequeñito de lo que les sucede en el día a día y, por tanto, de lo que nos sucede a todas, ¿no? No ha podido venir ninguna de ellas hoy, pero, bueno, están en alma y muchas gracias por haber prestado sus historias. Y, nada, muchas gracias a todos y a todas por estar aquí, sobre todo, y poco más que decir, porque realmente el documental habla por sí solo y prefiero que lo veáis y que juzguéis por vosotros mismos, por vosotras mismas. Muchas gracias. Oye, ¿quién es? ¿Y tú a qué te preocupas de hacer? ¿Yo? A tribuado. Me lo estás preguntando en serio. Claro. ¿Una tribu como? ¿Una tribu urbana o qué? Sí. ¿Una tribu urbana en plan, pijo, vergonero, modelito, gamer, punk, gil, edad y eso? Sí, eso, eso. No sé, tendría que pensarlo, pero yo creo que a mí no es, porque soy autónomo en grupo libre. ¿Qué es autónomo? Pues se te va a comer la mierda, porque no te puedes poner ni malo. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Pertenecer a una tribu? A ver, todos pertenecemos a una. Lo difícil es tan saber a cuál perteneces. Venga, eso, ¿cómo lo sabes tú, listilla? Pues mira, igual sea el Jimmer Chang, que es el director y el guionista, Águeda García, que es la compositora, y Marcos Delgado, que es el actor, entre los tres te ayudan mejor. Pues que suban y me ayuden, un abrazo para ellos. Bueno, decimos que eres Sergi, ¿no? Sí. Hola, buenas. Soy Sergi, el director de Tivo. Es un cambio de registro ahora total, porque, bueno, lo he intentado. Este cortometraje es comedia, donde, ¿sabes?, pensémonos porque hemos visto una cosa intimista, muy dura. Y vendría a ser, junto al trabajo de mis compañeros y las actrices que tenían un elenco brutal, he tenido muchísima suerte, que salió de SCAR, la Escuela de Cine de Barcelona, y todos estamos recién graduados en el grado universitario en cine, y salió esta idea a modo de crítica de lo que está pasando en la sociedad, de estas cosas, de prejuicios que tenemos, y he visto como muchísimos cortometrajes en festivales y demás que tratan todo esto, como intentando leccionar, dando por sentado que, vale, esto, tal, sacas una moraleja y demás. Y pensamos, ¿y si lo hacemos desde el punto de vista de reírnos un poco de nosotros mismos? Y, al fin y al cabo, por eso salieron estas caricaturas y, nada, espero que lo disfrutéis. Y ya está. Gracias. 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 Hay cosas en la vida que llegas a un punto de retorno. Ya digas o hablas lo que hagas, ya has visto las patas. Pero no tengo en valor, ya tengo un titrón activo. No digo nada. Que sí, que sí. Que se ha llevado a una venta al punto de no retorno. Ahora mismo, ahora mismo, sí. ¿Y cuáles son los síntomas? Ansiedad, hipergrosis. ¿Suburación excesiva? Joder, es lo mismo. A ver, ansiedad, ¿vale? Y un momento de clarividencia. ¿Sí? A ver, déjame, no le hagas más vueltas. El caso es que es imposible que tú alcances cruzado el rubicón. ¿Por qué? No lo sé, pero, por favor, ¿hay alguien aquí que pueda explotarlo? Creo que está con nosotros... Chus. La actriz del rubicón. Gracias. Hola, buenas. Muchísimas gracias. Lo primero. El director me ha mandado... ¿A qué tiendas de pregado? Será un poco de vergüenza una cosa salir a ello, para que se lo pones aquí encima. Pero, que nada, muchas gracias. Rubicón, en principio, iba a formar parte de un largometraje. La idea que tenían era juntarse cinco o seis directores y hacer un cortometraje cada uno con un éxito común, que era la venganza. ¿Qué pasa? Bueno, si hubieran los cortometrajes, al final el largo no pudo salir por problemas técnicos, etcétera, etcétera. Pero, bueno, básicamente lo que ellos pretendían con esto era experimentar, salir un poco de la zona de confort que tenían todos ellos. Yo a Mar lo conozco desde hace muchísimo tiempo, he trabajado en dos películas con él y él sobre todo trabaja en las relaciones de pareja. Y además muy bien. Y de repente aquí se metió en un mundo, en un fregao, que ya veréis, ¿no? Está hecho en blanco y negro. A mí más que verlo me oiréis, ya sabréis por qué. Porque tampoco quiero desvelar mucho. Es un thriller que trata de la venganza y sobre todo eso, verlo desde un punto de vista de experimentar y mostrar algo distinto. Básicamente lo que me atende es meterse en el personaje. La cámara se mete en el personaje para que nos entendamos, ¿no? Ya lo veréis, ya lo veréis. Espero que os guste. Y muchísimas gracias. ¿Dónde está Sara? ¿Estoy solo? Pues... Eh, 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 eh. Sara, ¿se puede saber dónde estabas? Es que se me ha antojado un polvorón. Un polvorón ahora, ¿no? Sí, porque es que el corto que ven ahora, pues se sude una noche navideña y yo soy un videocomete, polvorones. Ah, y la Navidad, los renos, las luces, el rollo del marco... Sí, lo sé. Comer hasta ponerte hasta el culo, tienes vacaciones, no tienes que ir a trabajar, te llevas los tapos a tu casa de haberte puesto hasta el culo de comer... Y, bueno, ¿cuál es tu polvorón? El de almendras de toda la vida. El de cadera. ¿En serio? Sí. Joder, en eso no es un honor de acuerdo. Pero es mejor porque no nos peleamos por el polvorador. Además, para pelear, las que se dan en Noche de Par de Santiago Reguijo, que está aquí con nosotros, y el productor ejecutivo también, todo. Eh, un apauso para ellos. Aplausos. 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 Eh, buenas tardes. Bueno, primero, muchas gracias a San Fernandcine y a Estési, al Ayuntamiento de San Fernando, por organizar este festival y por habernos invitado. Y, bueno, no queremos desvelar nada, no sé si el director querrá hacer spoilers, pero, sobre todo, lo importante es que este proyecto, este corto, lo hemos hecho con mucho cariño, intentando siempre, con mucho respeto, intentando contar algo. Espero que llegue o no llegue, pero bueno, tanto. Yo quiero, bueno, como todos, agradecer al festival y decir que es importantísimo para nosotros, directores, productores, que haya festivales de este tipo, porque de verdad que es una motivación muy grande a la hora de sacar el proyecto adelante. Todas las historias que hemos visto y las que vamos a ver durante estos días llevan mogollón de trabajo atrás, muchas personas detrás, y cuesta muchísimo intentar llevar una historia a la pantalla, ¿no? Entonces, de verdad que es un motivo de ilusión para seguir trabajando. Y respecto al corto, es que presentar un corto es muy complicado, para no hacer spoiler. Decir un poco lo que ha hecho todo, que hay un equipo de trabajo con mucho cariño, como todos los cortos, que creemos también que desde el punto de vista cultural, los cortometraxistas podemos contar historias también para influir en un momento determinado de la sociedad. Es lo que pretende Noche de Pan. Y nos diga más, y lo vemos, y luego comentamos. Gracias. Gracias. Bueno, y el siguiente corto es The Last Book From Earth, de Pau Torrano y Marina Soleras. Gracias. 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 Bueno, pues queremos dar las gracias a todos por haber hecho el esfuerzo de estar aquí con nosotros en la presentación de Champes en la cocina, en la proyección de cortos y recordaros lo de las papeletas. Gracias. Y depositarlo en la urna. Y bueno, vamos a proceder con el coloquio. Entonces, por favor, Laura Uria, directora de Lo que contamos. Sergi Merchan, director de Tribu. Chus Pereiro, actriz de Rubicón. Santiago Requejo, director de Noche de Paz. Tomás Pudero, director ejecutivo de Noche de Paz. Y Fernando Alvizu, actor de El Prevane. Pues no sé, empezamos con la ronda de preguntas. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna curiosidad, alguna necesidad que quieras contar vosotros? Clic, clic. Qué tiñidos, eh. Hola, es un clásico que empiezo yo con las preguntas. Entonces, si a mí no voy a levantar la válvula mosqueada. Después de mí ya voy a levantarla el que quiera. Bueno, en primer lugar, agradeceros a todos por vuestra presencia aquí. También a los ausentes. Pero bueno, por todos estos trabajos que... Bueno, muy bien se ha perdido porque los he visto unas pocas veces. Y creo que hay mucha tela que cortan en todos. Luego, dentro de cosas, comunicar que esta pareja de presentadores no va a volver a poder presentar ni en una sola gala, no en este festival, sino en toda la comunidad de Madrid. Y lo voy a encargar personalmente. Qué guapo, eh. De todas formas, hablamos con el año de hoy. Y bueno, tengo unas preguntas. Una pregunta para todos. Quiero empezar por una otra. Quería saber si han mostrado cortometraje. Supongo que sea la respuesta, pero la quiero oír con tu voz. ¿Recibiste algún tipo de ayuda o subvención? Y en caso de que fuera desacudirla, ¿cuáles fueron las reacciones que se encontraste cuando contaste lo que querías mostrar? Bueno, pues en mi caso no tiene ningún tipo de ayuda, ni de subvención, ni nada de nada. Es un cortometraje de bajo presupuesto en el que sobre todo lo importante es lo que ellas tienen que contar. Y ya está, o sea, quise dar importancia sobre todo a eso. Como es un cortometraje de bajo presupuesto, tampoco hizo falta más. O sea, realmente, yo lo tuve fácil, sobre todo por ellas, porque me lo pusieron muy fácil. Y es un gusto contar con mujeres que quieran contar, ¿no? En mi caso, la verdad que un gustazo, porque sí que a lo mejor con otros cortometrajes puedes tener más dificultad. Pero en este caso, pues, yo creo que el documental tiene algo que es muy bueno, que es que te da mucho margen a la hora de poder realizar. Bueno, ya soy yo contigo. Vale. ¿La estructura de la última tenías así pasada desde el principio? Fue una cosa que surgió sobre la marcha. Y también quería saber, ¿cuántas denominaciones habéis tenido hasta ahora? Pues mira, la estructura la tenía muy clara desde el principio, porque quería focalizar en algo que parece que es muy obvio, pero no lo es tanto, y que son estas tres preguntas, que es si se han sentido acusadas en algún momento de su vida, si pueden contar algo que les haya ocurrido y qué dirían a esos acosadores, ¿no? Esa es una estructura que yo tenía muy clara. ¿Y cuál era la otra pregunta? ¿Cuántas denominaciones tenía el cortometraje hasta ahora? Vale, pues este cortometraje está recién salido del horno, bueno, entonces de momento ha tenido dos elecciones, esta es la segunda, y espero que tenga muchas más, porque realmente creo que es muy necesario que se vea y que remueva. A ver, yo soy consciente de que deja muy mal el puerto, así que pido disculpas por eso, pero es muy necesario y porque lo que he dicho antes, aunque parezca algo muy obvio, no es tan obvio. Y todavía hay mucha gente que cree que hay cosas que no son acoso y realmente sí que lo son. Por eso me parece tan necesario. A nosotros también, por eso lo seleccionamos y los momentos de Arabia, que no han sido lo primero. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Muchas más. Tengo la otra para ser, si soy capaz de entender mi letra. Quería saber cuál era el germen de la idea y si habéis llegado a plantearos algún tipo de final alternativo o lo que tuvisteis claro desde el principio que queríais acabar así. Bueno, Tribu fue como el trabajo que hicimos en tercero de carrera como final, entre otros proyectos, pero este fue con más de vamos a reírnos de nosotros mismos. Hemos hecho ya como seis cortos porque creamos esta productora que era de Films, que ha funcionado muy bien, así que estamos muy contentos. Y todos eran dramas y dijimos, vamos a salir de este agujero negro en el que estamos y vamos a intentar burlarnos de todos los tabúes y demás que tenemos, y pues inconscientemente todos, me incluyo, y pues vamos a intentar sacarles saña un poco y surgió de esta idea de vamos a quitarle un poco de hierro al asunto. Si tenéis algún tipo de final alternativo o siempre tuvisteis claro que queríais acabar con ese plano de las cabezas de los visitantes y las trocas ahí. Sí, bueno, fue una cosa, o sea, claro, la pelea en sí no la ensayamos. Pues llegamos al CED y yo les dije, bueno, sabían desde el primer día de rodaje que se iban a pegar, pero es algo como que íbamos posponiendo, pues porque claro, al principio es como más sencillo, vale, buenos fijos, no sé qué, hasta que ya hicimos cámara en mano y fue de, venga, tío. Y fue más que nada esto y nosotros mismos vimos que no era tan importante sino el contraplano este de burla de os han pillado, sino el que ellas estaban allí realmente súper metidas y de esto, y surgió al final final de esto de, pues vamos a juntar de nuevo para crear esta imagen como de unidad después de haberos hecho tantos planos cortos locos de furia. Pero fue algo muy orgánico, sí. Bueno, pues acabo de generar otra pregunta. Lo de la televisión también estaba previsto, o sea, ¿es fue espontáneo o tenéis ahí una colección de sacadas de puntos vivos? No, no, la televisión, bueno, nos la encontramos en la basura y pues estas cosas que pasan dije, pues vamos a romperla, vamos a añadirlo. Esto pasó, creo que incluso durante el rodaje, ¿no? Porque, o sea, cuando estamos rodando, supongo directores, guionistas, todo esto, cuando vamos a casa no pensamos en otra cosa que no es de qué más, qué más, qué más. O sea, yo entro en un bucle de qué más puedo crear, qué más puedo añadir, qué más. Y fue, pues, no sé, esto de por la calle, venga, y ya se introdujo. Pero también, pues, algo espontáneo. Bueno, sigo. Se ve que me quiere interrumpir. Eso es para Chus. Quería saber cómo se siente una actriz acostumbrada en el teatro, es decir, a tener una presencia, a afrontar un personaje desde el punto de vista de la cámara. Y también quería saber, hay los últimos planos antes de que él caiga muerto, que son puramente subjetivos. Y me gustaría saber si eso se rodó con la voz en directo o tuviste, si soy White Track. Pues, bueno, White Track es una pista de audio que se agrada de forma posterior y que se monta para que el sonido tenga más fluido. Bueno, vale. Pues, nada, primera pregunta. Para mí no supuso ninguna confrontación, pero, es decir, yo no sé si es que soy una esencia típica o qué, pero nunca, para mí no ha sido siempre tan importante que haya una presencia física mía en mis trabajos. O sea, yo incluso he trabajado, he hecho cosas de teatro a través de muñecos, por ejemplo. Y no lo desinterese, es otro tipo, otra cosa. Entonces, no me supone ningún problema. Y, además, es que me pareció muy interesante, porque en el plano final, además, era coordinar. Tener una cámara aquí pegada todo el rato, el servirte el vino, el hacer ver que estabas viviendo, era diferente, pero a mí, vamos, no me supuso ningún problema. Y, de hecho, es todo en directo. Quiero decir, la voz también. Yo creo que era lo más interesante. La verdad que hay una parte que aquí no me salió el guión, porque estaba enferma como hoy, siempre me pasa. Y, entonces, tenía el guión delante, porque habíamos, digamos que rodar por mar, que es a salto de marras. Yo aquí también llevé todo el tema de producción, con lo cual encontré que estaba tan liada en el tema de producción que casi no pude estudiar. Entonces, una semana u otra, me puse y lo hice. Y, entonces, tenía el guión delante y iba leyendo a medida que el otro iba haciendo, ¿no? Entonces, un poco, pues, sí. Fue bastante, señor. No me supuso. Ya está, se ha sido muy estudiante. Ahora voy con un programa de progresión, voy con Santiago y con Tono. Evidentemente, es un tema de rabiosa actualidad. Y, aunque es evidente que la cena navideña es donde sale toda la chicha, ¿vosotros tenéis claro que el cotonofreje se va a hacer durante una celebración navideña o habéis manejado otros escenarios? No, la verdad es que no. Planteamos, o sea, intentamos. A ver cómo lo vuelvo. Cuando pasó todo lo que pasó en Tumai, yo creo que, más allá de las ideas políticas que se van a tener, por el final, cada uno, como decimos en Extremadura y en el Sistema, cada uno es cada uno y eso, cada uno es cada uno. Es verdad que el tema estaba ya llegando, escuchábamos en la radio, o amigos que tenemos catalanes, que estaba ya trascendiendo un ámbito duro, ¿no? De familias cortas, de amistades, que dejaban de hablarse después de mucho tiempo. Y nosotros, bueno, como creadores audiovisuales, vimos que cuando llegaban las navidades y que sería interesante lanzar un mensaje a todo ese colectivo catalán de intentar hacernos ver que hay cosas más importantes de la vida que tener razón. Y porque, indudablemente, ese tema, ese tema que iba a estar en las tendencias de Navidad, o sea, digamos, si hay algo familiar, por lo que no más sea, es una formación familiar, ¿no? El día de Navidad. Y toda esta situación política, indudablemente, iba a romper ese estar juntos, ¿no? Es verdad que veníamos a hacer, el año anterior, un viral, un muy viral en España, que cogimos a 27 millennials y les hicimos dos preguntas, básicamente, ¿no? Y es, ¿qué regalarías a tu madre, a tu padre, a tu hermano, a tu madre, a tu pareja, si te toca la lotería? ¿Cuánto dinero? Ya, el que quieras, millones de euros, ¿no? Y la gente empezaba a decirte cosas. Y luego, inmediatamente después, le preguntamos, ¿y qué le regalarías si fueran tus últimos Navidades? Sus últimos Navidades, ¿no? Pues empezamos a ver, pues, una reacción brutal en sus contestaciones. Y nos dimos cuenta que, o sea, obvio, pero hasta que no te pasa, no lo ves, ¿no? Que cuando relativizas todo y depende, ves que tu hermano o tu padre o tal, igual de manera no está, igual el tema independentista realmente no es tan importante, ¿no? Entonces, nos parece muy interesante decir, hacer un ejercicio, decir, señores, qué es realmente importante, ¿no?, para vosotros, ¿no? Más allá de que cada uno, oye, decir a lo que crea que tiene que hacer. Hay una cosa muy interesante que es, perdón, si nos estamos perdiendo demasiado, que es, al empezar el proceso de casting, claro, por un tema presupuestario, acudimos actores que queríamos que fueran catalanes, por supuesto, obviamente que residieran en Madrid o que tuvieran una base en Madrid. Entonces, claro, lo primero que te aproximas es, era un poco de, joder, ¿qué me va a contar? Un director extremeño, una productora madrileña, y debo decir que la respuesta cuando entraron los actores, además son grandes actores todos, súper conocidos en Cataluña, vamos, y en el resto del estado, pero quedaron como, joder, y además de ideas políticas muy distintas, que luego fue en un ambiente de respeto todo, pero luego las vas conociendo, y ves que, pues, claro, no, pues, de una manera, por lo que ves en Facebook, o tal, y, joder, entraron todos, eso nos parece, lo mejor algo que se puede hacer es que intentamos tener una equidad, y nadie en ningún momento se sintió ni violentado, ni decir, no, es que estáis poniéndonos de un lado los de otro por encima, y eso es dificilísimo, o sea, con esta producción, es muy difícil, y es verdad que los actores encantados, y después hemos tenido una relación con ellos, con todos, incluso alguno ha trabajado, por ejemplo, que yo he visto aquí en un argumentaje que hemos hecho ahora este año, y digo, vamos, una relación general con ellos, y yo creo que, bueno, la verdad es que, en ese sentido, es lo que estamos más orgullosos de ir, de que apreciaran gente catalanes, que dijeran, pues, que esto es necesario, es que hay que hacerlo, no sé qué, que bien, que bien, y, bueno, pues, ese es el mejor de lo que se hace, más que el cual de otros no... De hecho, la forma de posición de poner la cámara aquí, de hacer los panelos, hace que no haya nadie por encima, la importancia que el resto hemos tenido en cuenta, según las claves. Lo estás diciendo, y es un guión totalmente cerrado, o había algo de espacio para la introducción? Pues, la idea con Javi, que es el guionista, con los diálogos un poco, un poco de historia, vamos a ver, nosotros queríamos, siempre que se hace un corto en una localización, bueno, aquí hay una entrada, aquí hay un puesto, pero toda acción narrativa, digamos, en una localización, mantener la televisión, digamos, es complicado, ¿no? Y, bueno, aquí hemos visto el puesto, que yo creo que lo ha hecho bien, pero, nosotros queríamos, ¿no?, en una situación dramática, un poco conflictiva, queríamos también, un poco, lo que comentabas tú, ¿no?, de intentar que hubiera humor, o que hubiera ciertos momentos de alivio, ¿no?, porque estamos viendo continuamente la televisión, estas cosas, ¿no? Entonces, sí que intentamos, trabajamos mucho el tema de esas metáforas que tuviesen humor, pero que no dañaran a nadie, ¿no? Entonces, eso sí que lo trabajamos bastante. Es verdad que allí en Roaje, no te voy a engañar, porque lo hicimos en un día, ¿no?, en 14 horas, que así me mata este, en 14 horas, y empezaron a surgir allí, de repente, cosas. Pero no nos arreglamos a hacerlas, porque no estaban medidas muy bien en el corto, muy conflictivo. Entonces, todo lo que estaba bien lo habíamos, digamos, pensado, reposado, validado, ensayado, validado con catalanes independentistas, catalanes no independentistas. Entonces, empezaron a surgir ideas, bueno, ya, no es momento de crear, porque nos podemos cargar algo que queremos que hemos conseguido. Entonces, en ese sentido, sí, no va a cerrar. Pero no solo trabajar hacia eso, mucho más abierto, pero, en este caso, es la idea. Yo quería ir un poquito más con cuidado. Bueno, ahora, con Fernando. Me gustaría decir que hubiera jurado que eres catalanes. El extremeño y del barrio. O sea, que... Pero debo decir una cosa. Yo, mi padre vino de Muncia a Barcelona. Yo nací porque mi padre es desde el trabajo aquí. Tengo unas hermanas nada más cerradas. O sea, que yo cada vez que veo que es de él, que es que si mi padre me hubiera salido en el año sesenta y un trabajo en Madrid, seguiría con tantos muncianos trabajando allí. Y yo habría nacido ahí. Lo digo como un piroco, ¿eh? No se ve un... O sea, no, no hay una... Tienes que intentar sentir así absolutamente. ¿A dónde? Todo bien te voy. Yo he sido parte de todo Colomio. Aunque la papá es la única persona. Alguien que hace una pregunta estúpida. Y también fue un clásico que la hablaba yo. Entonces, siento un apoyo. Entonces, bueno, por un lado, me gusta mucho de corto parte de todo el ambiente y me gustaría saber cuánto se tarda en hacer. Y me llamó la atención que no os queda claro, o sea, que sea el título del bar, el último plano que el que da un sentido a la película y al título. Entonces, me gustaría saber si realmente un bar es un rebaño. O hicisteis un cárcel expresamente para... Creo que el bar no se llama así. No lo tengo muy claro. Estoy unos tres días y tengo la sensación de que el bar no se llama así. Pero es un bar muy curioso que hay en Valencia en una zona donde hay muchos obreros y tal. Y dice, es un sitio enorme. Y dice, pero aquí es un bar pequeñito y es gigantesco. No sé. Un sitio muy curioso. Pero creo que no se llama el rebaño. Pues... Todo el mundo. Ahora me llamas y le preguntar por qué. Yo os has posado una pregunta. Para los directores, te lo voy a pasar más en la seguridad para el tiro de cámara. Sí, sí. Para eso se les venía bien. Pero es que lo que se vea en la primera parte es una tercera parte de lo que es el bar en sí. Una animada. Y la cantidad de comida que ponen, dos animadas. La comida que está muerta de hambre. El que gorda soy yo, pero la que tiene hambre es esta. Bueno, yo quiero agradeceros a toda vuestra presencia y vuestro trabajo. Y luego también quiero hacer una mención especial a cortometraje a enfocados. Yo estuve hablando con Marta Agustelo, que es la responsable del centro-20. Y ella tiene intención de venir. Pero me estuve hablando de ella y pues uno de los animales de allí. Tuve sufrido una vida y se tiró toda la noche en el quirófano. Y me ha dicho que os agradecer a todos el venir, que se produce este cortometraje. Y que no podía venir porque tenía que encargarse de estar como en una uri. Y nada, que no quería irme sin que la gente lo supiera. Y nada, muchas gracias a todos. Eso es cosa tuya. Eso es cosa tuya. Yo tengo mi opción. Pero tú como espectadora debes tener la tuya. Y bueno, se queda así para que cada uno... Sí. Yo quería decirle... Dejad los finales abiertos para que cada uno lo haga. Tú decís si eres buena persona y lo salvas o si eres mala persona en otras. ¿Qué pasa de ti? Bueno, me entiendes. Y si lo del rebaño es exactamente el título de este que tiene que ver con... Es el nombre del bar. Sí, ya está, ¿no? Porque no tiene ninguna otra... Vale. Bueno, pues sería porque había muchas cucarachas que lo hacen y no lo hacen mal. Claro, porque eso lo sale una. Tenían un montón. ¿Tú lo hubieras matado o...? Bueno, no matarlo. Ya la han acuchillado. Llamarías a la... Yo creo que si hubieras... No sé. Si hubieras ido bien, me salas tú a la tabla así. Me hubieras metado a un poco. Yo no, el personaje, el personaje. Claro. ¡Vamos! Yo no entiendo en qué era. Jajaja, yo no entiendo en qué era. Bueno, yo no entiendo en qué era. Bueno, como hay que decir, pues yo he tenido que... No entiendo en qué era. Yo quería preguntaros, a la mayoría, porque sé que en primer foto son una zona triste, ¿no? Son personas de la vida cotidiana. Los demás, todos los corpos que habéis hecho a través de los primates, que sabemos de los primates, que son todos actores. Los primates también han gobernado unos actores. Sí, también. Desgraciadamente, por el acto de los primates. Todos nuestros protagonistas son actores y actrices que se dedican o trabajan ahí. ¿En ellos? ¿Sí? Incluso la niña. La niña también. La niña ahora está en el tiempo, pero ahora ya no va a ser. Bueno, es que yo recuerdo el conjunto de cortos y, obviamente, también la calidad de los actores y actrices se nota en estos cortos, porque es que es muy saludable. Que no es por eso que se dice que evitara a los cortos y actores y actrices a funcionar, porque, bueno, ya hay que tener valor para hacerlo, ¿no? Pero sí se ha notado la calidad actoral. Siempre es más fácil rodar con profesionales de alguna manera. Pero... Y es verdad que la palabra, la palabra corto de los muchachos está muy evaluada. El corto es... Y al final, el cortometraje es un formato, ¿no? Y gracias a, insisto, no por hacer la pregunta, pero de verdad que todos estamos aquí, los festivales, estos ayudan a que la narrativa en un poco tiempo, pues, se vea a nivel de largometrajes, ¿no? Y hace que igual de bien, con el bien, ¿no? Y lo producen bien... Pero es verdad que también cuando uno se inician en el cine, pues... Sí, no siempre basta. Claro, claro, claro. No, hay dinero... O sea, porque yo recuerdo a mucha gente que en unos tiempos, de una edad, se hacían muchos cortos sin medios, sin profesionales reales. O sea, quería contar cosas y no podía crear un formato de un largometraje y, bueno, pues, lanzaban sus ideas, pues, ya he visto en cortos súper surrealistas, sin actores desconocidos o conocidos, ¿no? Pero ya casi se lanzaba a hacer cortos porque era un formato agradecido y económicamente, pues, en algunos casos, más agradable. Tenía más visibilidad. Sí, también. Y que muchas veces tenían bastante más calidad y mensaje que la película. Sí. O sea, sé que es verdad que muchas corrientes cinematográficas, como el grande del bar, o el neoyalismo italiano, y esto, surgieron, pues, personajes que eran personas reales introduciendo su día a día y demás, y a través de esto, pues, se han creado películas maravillosas. O sea, y hay grandes directores que han pedido de gente que no era profesional como Jotar y demás. O sea, evidentemente, o sea, como directores, decimos siempre, vale, sí, gente experimentada de la industria ya, que esté al corriente y tal, pero sí que es cierto que... Que gente no profesional puede aportar muchísimo a la industria, porque es verdad, yo soy partidario de que es algo un poco innato, tal vez. O sea, sí que es verdad. O sea, es un debate que podría usar mucho, pero sí que es verdad que, no sé, hay esta división que siempre, pues, sustenta cosas, pero que sí, que gente no profesional a veces puede aportar cosas, que gente que ya está muy metida... O sea, también lo del profesional hablaba de que, de repente, mira a la cámara, no sé qué, y está dando la réplica a mis teos, no lo vea, y dice, ¿a dónde mira? Ese tipo de cosas. Eso sí, ¿eh? Tengo que decir que yo solamente hago cambios en toda la experiencia que participo, pero... No, en esta que no cabía, pues no cabía. Y ahí es una pura humildad, porque claro, cuando estás como productor o con mayor dirección que era en este corte, estás todo el rato con este, como de la réplica que da una hora, no sé qué, y todo. Y luego cuando estás delante es una pura humildad, porque dices, joder, es que la marca, es que como cae la marca, y no valga ahora los tres minutos que vamos a tardar de más, son míos. Y tú le digo, mira, entonces, siempre toda la vida con un campeón, con curado humildad y darte puertas, joder, es que... Hay 30 personas mirando, tienes la marca, mira para la derecha, para la izquierda, no sabes ni a quién preguntar a veces, y no obtenía anécdotas, en cambio es con directores famosos bastante curiosas. No os cuento más, que hice un cambio que hacía de cura, o si sea de un responso en latín, de un entierro en una serie de televisión, y tú vas a aprender el texto en latín. Yo tengo una pregunta para lo que contamos. ¿Mucha dificultad para que las mujeres te transmitan, te cuenten aquello que es muy difícil? Sí, pues, relativa dificultad, sí, porque aunque con todas tengo relación en mayor o menor medida, porque quise contar con mujeres de mi entorno, porque bueno, todas tenemos que contar, ¿no? Seamos de la edad que deseamos, o de donde procedamos, sí que aún con esa confianza es complicado, porque bueno, podían haber contado muchísimo más de lo que contaron seguramente, pero bueno, como en el momento en el que te pilla, ¿no?, también lo que vas muriendo. Y es complicado porque lo que precisamente transmite el documental es que nos han enseñado de alguna manera a que no hablemos. Entonces, nos cuesta contar las cosas que nos han contado, pues esa vergüenza, ¿no?, que llevamos encima, que no tenemos por qué llevar, pero que nos han enseñado un poco a que nos tenemos que avergonzar las cosas que nos ocurran. Entonces, por eso esa reflexión final de Masanche Quiñones, en este caso, que decía esto de que no, pues que no nos avergoncemos, que tenemos que ser valientes, que tenemos que contar lo que nos sucede, y que a partir de ahora no nos vamos a callar para que las cosas puedan cambiar, porque si no lo contamos nosotras, no, la cosa no va a cambiar. Pero sí, sí que hubo cierta dificultad en ese sentido porque tenemos esa losa todavía encima nuestra. ¿El equipo era todo femenino? Sí, soy yo. ¿Tú vas con la cámara y no hay nada más? Sí, yo con ellas, yo con ellas. ¿Es más fácil o no? Sí, para que ellas se sintieran más cómodas. Mira, quería preguntarte, porque no ha salido ahí, el acoso que hay en el trabajo, que yo creo que es el sitio en el que más acoso hay, y quería preguntarte si no ha salido, porque me extraña que no haya salido, porque la gente no lo quiere contar a lo mejor, pues precisamente por eso, porque es el trabajo o porque no les ha surgido eso. En este caso no surgió, pero sí que hay muchísima cosa en los trabajos, claro, y es uno de los lugares donde más hay, como dices. En este caso no surgió porque no es algo que yo tuviera, o sea, no es una pauta que yo marque en ese sentido, simplemente las tres preguntas que yo quería hacer y un poco lo que tuviera. Y bueno, pues sí que se ve, aunque en este caso no se ve el acoso en el trabajo, sí que se ve un poco los diferentes lugares donde se puede subir la acoso, ¿no? Pues por la calle, en el metro, en tu casa mismamente, desde que somos pequeñas hasta que tenemos ya una edad, y a todas las mujeres, que como digo en este caso, lo he hecho con mujeres cercanas a mi entorno, pero es una pequeñísima muestra de lo que ocurre en el mundo, porque ahora coge a una mujer negra, por ejemplo, pues ya, acoso por racismo, encima sufre el racismo y encima la mujer, o sea, ya lo tiene todo. Entonces, y si encima ya es pobre, pues, y nos vamos a países donde pasan cosas realmente delendables, entonces esto es una pequeñísima muestra ya con muy light lo que hemos visto. Es una cosa, se te deja el cuerpo mal, pero es una cosa muy leve, realmente, y es triste decir esto que estoy diciendo, ¿no? Pero realmente es así. Por eso es tan necesario que se vea. Entonces, ¿por lo menos esperaba una serie de documentales a partir de este? Pues a mí me gustaría, me gustaría seguir andando en el tema, porque como es algo que es tan por encima, ¿no? Digamos, aunque son 15 minutos, de venga, y dale, y ahora que me va a contar la siguiente, ¿no? Que es un poco lo que... Porque a mí me hizo polvo hacer esto. O sea, yo tenía que parar, me ponía un rato y al rato tenía que decir, bueno, ya mañana sigo porque me estoy deprimiendo. Pero sí que me gustaría ahondar más en el tema y poder crear un abanico todavía más amplio de mujeres de más edades, incluso, y de diferentes procedencias. Así que vamos a ir. A mí también. Pues habrá que hacerlo, y si me ayudas, pues... A lo mejor es más fuerte. Te he encantado. Genial. Y una pregunta para Jorge. A la hora de elegir los cortos o los temas o... Bueno, pues, nos enviaron casi 600 cortometrajes, completamente 587, y somos un comité de selección de los 12 miembros de la asociación, los que, como a veces que son tantos, bueno, pues hay una... Algunos de ellos pares, otros de los empares, yo como estuvió, como viví todos, y luego... Nosotros, a la hora de hacer la asociación, elegimos un grupo práctico variado, con variedad de gustos y una franja de edad amplia, y, bueno, pues, elegimos entre todos. Es decir, eso es una rigurosa selección. Todos los cortometrajes tienen una votación, la votación es la zona media, y los primeros 50 que pasan al corte son los seleccionables, entrarán 40 y tantos, y luego se dan unos de reserva, por si acaso. Y la selección, la selección hemos hecho entre todos. El hecho de que haya salido algo tan variado, tiene su explicación en que el grupo nuestro de la asociación es muy variado. Entonces hay muchos gustos, son muchos tipos de gustos diferentes, y a la hora lo que sí hemos también colaborado para hacerlo, es que no hubiera... Hay cortometrajes de temáticas parecidas, pues que no vayan en el mismo día, y que hay una programación variada para que el adicionado sea más atractivo. Y también las duraciones, está muy bien planteado para que... Y muy bonito también la animación, ¿eh? Fue un mensaje muy potente en dos años que no hay por lo que... Bueno, pues nada, si ya nadie más tiene alguna pregunta, ni nada que aportar, Fernando tiene ganas de cenar y vamos a ir a acabar. Y nada, antes de acabar, recordaros que el jueves 4 de octubre, que es mañana, tenemos el segundo día de proyección, de las 6 y media a las 9 y media, el viernes 5 de octubre de 6 y media a las 9 y media, y el sábado 6 de octubre la proyección para la variedad de 11 a 2, y de 6 a 9. Y nada, gracias por venir. Y por favor, no os olvidéis de las papeletas que tenéis fuera y de otra, el coto que nos os ha gustado. Esa es una, no se puede. Gracias. 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 Gracias.